Que se encuentro por aquí, prendida en esa misma nochecita Recuerden mis amigos, que estamos ya casi en la recta final Disfruten los últimos temas que quedan, pariente Vámonos con esto, a ver comadre, ¿tienes algo por ahí? Claro que sí comadre, pues vamos a tomar los últimos ceritos A ver ya, un disculpa por ahí, por los amigos de suegos Y tarde nos automandamos Pero gracias, gracias ayer por el audio muchachones Gracias por el audio, por ahí nosotros estamos llegando a la parte final Ahí los dejamos, más adentro con los amigos de suegos Y si ya el otro vamos a pasar a retirar Mientras vamos, uno de los temas que viene grabado también los discos Por acá para todos ustedes que están disfrutando Vamos a invitarlo a que se sigan divirtiendo Los últimos dos, tres temitas que traemos para acá en el trompetor Se llama y se titula, 45 millones de señores y señores ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! 45 limones, 7 de la rama Y amanecieron 50 por la mañana 45 limones, 7 de la rama Y amanecieron 50 por la mañana Vamos carmela, vamos al coche Pásenla ya, el sol por el coche Vamos carmela, vamos al río Pa' que me cantes, que tengo frío ¡Eso! ¡Vamos bailando, compadre! Y compadre, como dicen en charlatón, compadre Carmena, yo con la rama Que no, que no, que no, porque allá no hay río ¡Eso! Y seguimos seguintos, compadre, saludos hoy para los amigos ¡Eso! ¡A mí me dijo Carmela que le gustaba Si le cantó la panciana, se lo bailaba ¡A mí me dijo Carmela que le gustaba! ¡A mí me dijo Carmela que le gustaba! ¡Vamos carmela, vamos al río ¡Vamos carmela, vamos al río! ¡Vamos! 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 Que bonito bailar A ver compañeros